En Gasteidequia vosotros y vosotras sois los y las protagonistas, porque vosotros y vosotras sois el objetivo de Gasteidequia, queremos que participéis, que nos contéis, qué es lo que sentís, qué es lo que pensáis, qué os gustaría que hiciera el gobierno para mejorar en aquellos aspectos que a vosotros y a vosotras os parece que tenemos que mejorar. Por tanto, nos gustaría, y os animamos, a que participéis en Gasteidequia, que hagáis en equipo, en vuestros centros escolares, vuestras propuestas, y nos digáis al gobierno cuáles son vuestros intereses, cuáles son vuestras propuestas. Es vuestro derecho, tenéis derecho a participar, y nos gustaría que participárais. Ánimo y a hacer propuestas, y aquí os esperamos.